Salomé 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 Yo ahora mi tía hacer un video Esto es algo increíble Harina Huevos Mantequilla Colbo de horno Azúcar Jugo de naranja Vendidor de naranja Empezamos La agua así Vamos crema de la mantequilla Nos vamos a colocar el azúcar Echamos los huevos Vamos a mezclar todos los 처�os Vamos a mezclar la parte de los ecos. Y el chimurro de duro de nadar. ¡Nos tales! ¡Nos tales, mamá! Y seguimos regolviendo. Contamos un molde de harina y mantequilla. Y ya vamos al horno a 180 grados. ¡Listo! Espero que les haya gustado este video. Y que estén en su casa. Está rica todo. ¡Chao! Les mando un beso y abrazo. ¡Chao! 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 ¡Chao!